Este juego de autos está increíble y está disponible en móviles, así como lo escuchan mis queridísimos vagabundos y amantes de la velocidad. Hoy les estaré hablando de un grandioso juego de carreras y que creo que a muchos de ustedes les puede interesar. Y más ahora en septiembre para distraer su mente y dejarse llevar por la adrenalina y por la pura velocidad. Un juego que con tan solo verlo ya se te puso la piel de gallina y todo esto por los tremendos graficazos que se carga. El juego se llama Carter Street y de momento según informaciones solamente se encuentra disponible para Rusia y Ucrania. Y solamente en dispositivos móviles con el sistema operativo iOS. Para poder jugar el juego solamente tienes que cambiarte de región. En YouTube existen bastantes tutoriales que te enseñan a cómo cambiarte de región para poder probar el juego. Recuerda que de momento solamente está disponible para sistemas operativos de iOS. Pero tranquilos que en este mismo mes puede que el juego salga de manera global y para todos los dispositivos. Eso está confirmado por su cuenta oficial de Twitter que lo acaban de publicar hace unas semanas. Pero el juego no solo va a estar para dispositivos móviles de Android y iOS. Sino que también están preparando el juego para lanzarlo en PC. Y ya para pasar a hablar de lo que puedes hacer en el juego. En el juego podrán tunear su auto como lo están viendo de fondo. Van a poder cambiarle el color. Van a poder mejorarlo. Ponerle vinilo. Ponerle cualquier tipo de diseño. Un juego que en cuanto a personalización de tu coche no tiene nada que envidiarle a otros. Podríamos decir que está más o menos completo. Y en el juego se siguen añadiendo más tipos de pieza para poder mejorar tu auto. Para que se vea más bonito. Más de lujo. Puedes personalizar las llantas. El bumpel del auto. El color. Básicamente todo. Pero algo de lo que más resalta de este juego de carreras. Es que es totalmente mundo abierto. Que puedes andar por donde quieras. Que también tenemos bastantes misiones de carreras. Y que también vamos a ir ganando bastante dinero en el mapa. Haciendo todas estas misiones. También hay algunos cofres que aparecen en el mapa aleatoriamente. Que dan una buena cantidad de dinero. Esto para mejorar tu coche. O comprarte uno nuevo. En este juego tienes que aprender a comprender tu coche. Debido a que hay coches que derrapan demasiado. Hay coches que sinceramente. Que con tan solo acelerarlo. Salen inmediatamente derrapando. Si eres una persona que te gusta el drift. Quizás este tipo de coche sea para ti. Hace poco también se implementó el multiplayer. Que le dio una vida distinta al juego. Porque puedes ver persona andando por el mapa. Algunas de ellas haciendo carreras literalmente. Digo literalmente. Porque este modo ha sido implementado nuevamente. O sea está reciente. Es un modo que le faltan bastantes cosas. Ya que solamente puedes ver las otras personas andando por el mapa. Pero no lo puedes agregar. No puedes hacer carreras por invitación. O sea es un modo que está todavía tosco. Pero todo eso se va a ir arreglando. A medida que vayan actualizando el juego. Lo vayan desarrollando más profundamente. Porque créanme. Este juego no va a poder correr en dispositivos de gama baja. A menos que lo optimicen bien. Porque con tremendos gráficos que se carga. Dudo mucho que vaya a correr en dispositivos de gama baja. Inclusive dispositivos de gama media. Puede que les cueste bastante correr este tremendo juego. Recuerden que este juego está programado para salir en este mes. Y que va a salir tanto para dispositivos móviles y PC. Así que si quieren más noticias y actualizaciones sobre este juego. Déjenmelo saber en los comentarios. Ya que si no lo sabían. Mi canal trata de subir todos los juegos nuevos. Que van a salir para dispositivos móviles. Para siempre mantener esa pequeña parte de la comunidad de jugadores en móvil. Actualizados con los mejores lanzamientos de videojuegos para dispositivos móviles. Así que ya llegamos a la parte final de este video. Espero que te haya gustado. Si eres nuevo por aquí. Te invito a suscribirte. A dejar tu like. Activar la campanita. Para que YouTube te notifique. Cada vez que yo suba un video. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye.